Buenas tardes, es la Liga de Expansión, y es el partido entre los Mineros y Tapatío. La cuarta jornada de esta Liga. En este encuentro, ahí está el silbatazo. La Liga de Expansión MX a través de la pantalla de Fox Sports. Un placer que nos acompañen en este Mineros de Zacatecas en contra de el Tapatío. Ahí está, jugador importante. Atención. Sigue el centro pasado buscando ahí, no puede encontrar Zúñiga. Casi encuentra la primera oportunidad. Mete otra vez el servicio al frente y de cabeza aparece cortando a Guayo. Viene Mascorro, aguanta Mascorro. El disparo desviado. Cerca Mineros, tocayo. De un mal control que hace el mejor de Tapatío se genera esta jugada. Parecía para más. Totalmente no termina Mascorro, rematando al arco el varón que pasa a un lado. Ahí está el ligero desvío, pero todo de un mal control. Cuando viene el tiro de esquina, centro, el rebate, el arquero del fondo. Gran servicio, gran remate y excelente la reacción de Toño Torres, que sigue en plan grande ya con dos intervenciones muy buenas, tocayo. Sobre todo este Krek, qué buen cabezazo y qué buena reacción del arquero. Y va a seguir sumando estadísticas con intervenciones, muy buena. De que está aguantando demasiado. Después por el centro el tiro que llega muy tibio a las manos del arquero. Aquí está Tapatío con este tiro. Gol, golazo. ¡Qué golazo! Gol. Gol. Gol de Tapatío. Uy, el vacías, cómo la prende. Es un gol de otro partido. No había llegado, no había ocasionado ningún peligro el Tapatío. Ya lo decía, tocayo. No aprovecha mineros y mira lo que son las cosas. Y también te decía, quizá no para pegarle directo. No pone barrera, una barrera rara. Es un golazo, sí, pero creo que hay que también darle algún... Una responsabilidad del arquero, ¿eh? No sé, en el tema de la barrera, señor Moreno, señor Velasco. Sí, de hecho alcanzó a tocarla el guardameta, pero llevaba potencia. Viene tiro. Gol. Gol de Mineros rápidamente. ¿Qué reacción? Gol. Gol. Gol de Mineros. Increíble, rápido. Qué poco le duró el gusto, la celebración. Un tiro potente de Luis Hernández, tocayo. De zurda, también muy buen gol. Gran jugada, uno por uno, que no se acaba el primer tiempo, tocayo. Aquí sí, un golazo, ¿eh? Aquí sin nada puede hacer Toño Torres. Un golazo, qué bien lenta Luis Hernández, donde coloque el balón. Empate justo. Vemos muy decidido a Macías. Todo listo para Tapatío. Será finalmente Macías. Aquí viene el disparo. Desviado y es... Tiro de esquina. Pelea con todo, buena conducción. Después, Josué Sánchez, filtrando. Puede ser gran recorte, hasta puede ser. El tiro, el arquero, en el fondo. Qué bien Toño Torres, tocayo. En una que parecía el segundo de Mineros. Igual, y buscando lo mismo el equipo de Mineros. Centro, remate. Gol. 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 Gol de Mineros en este tiro libre. Viene el cabezazo, pero es un error terrible del guardameta Toño Torres. Charlie Moreno, el que anticipa es Ernesto Monreal. Pero había tenido una gran actuación el arquero, pero en esta ocasión se equivoca terriblemente. Nuevamente, servicio que se extiende. Muchos centros. Otra vez, pero tranquilo está el arquero. Este es Márquez, que controla. Tres contra tres, buscando sorprender. Márquez, que recorta. Se abre el espacio. Sigue Márquez. Márquez, que toca en corto. Puede ser. Eutuio. No puede ser. Cómo le pegó. Espantoso. Tapatío. Ganando terreno. La recepción es muy buena. Este puede ser. Afuera. Gran jugada. Gran jugada. Charlie Moreno por parte del Tapatío. Pero el disparo sale desviado. Sí, les ha faltado dirección. Yo ya le conté tres oportunidades importantes al equipo de visitante en el segundo tiempo. Y ahora no ha caído la anotación. Pero se viene, creo que, un cierre muy, muy interesante. Pies juntos. ¡Dios! Es correcto. Bueno, pues ahí está entonces el silbatazo final. La victoria de los mineros de Zacatecas. Dos por uno. Sobre Tapatío.